Muy buenas madridistas y amantes del fútbol Llegó la hora de la verdad Llegó el momento más importante de lo que llevamos de temporada Real Madrid contra Manchester City Este es un vídeo donde sinceramente gente Tengo los nervios a flor de piel O sea, es normal que haya nerviosismo de cara a este partido Porque es un partido complicado Es un partido donde nos jugamos mucho Aunque queda el partido de ida en el campo del Manchester City Creo que este es un partido donde el Madrid tiene que darlo todo No especular El Madrid tiene que ir a por todas en este partido No dejar como... Hay que aprovechar, intentar ir a por todas Y como he dicho en otras ocasiones en este canal No hay que ir especulando ni a verlas venir Hay que ir de tú a tú Hay que ir a presionar arriba Hay que ir a intentar marcar la cantidad de goles posible que podamos Aunque eso se repercuta en, bueno, pues Que el hecho de que ellos también van a atacar Porque son un equipo muy fuerte Pero siempre lo he dicho El Madrid no puede ir con miedo No puede defender en su campo Y a ver si con suerte en una contra Porque eso la temporada pasada Fue básicamente lo que nos afectó Lo que nos proporcionó esos cuatro goles ¿Por qué? Porque tú eres el Madrid Nosotros somos el Madrid Sí, el Manchester City es un equipo complicado El equipo más difícil al que nos podíamos enfrentar Pero somos el Madrid No hay que olvidarlo Hay que ir a por todas A por todas Y si se pierde Pues se pierde dándolo absolutamente todo No con esa sensación de que hemos perdido Porque hemos estado especulando Porque hemos estado, pues, con miedo Que la temporada pasada fue lo que pasó La temporada pasada estuvimos defendiendo en nuestro campo Y, pues, después tuvimos las consecuencias Hay que ir a por todas No, pero es que si vamos a por todas Ellos también hay que ir a por todas Presionar arriba Ir a morder Comerse el campo Que los jugadores vayan a por todas Y no pensar en que a lo mejor es que ellos también Si vamos a por todas Después puede pasar esto A por todas A por todas A por todas Necesitamos al mejor Vinicius Necesitamos al mejor Bellingham Al mejor Rudiger Al mejor Kamabinda Al mejor Valverde Al mejor... Todos Todos tienen que tomarse este partido Como si fuera la vida Como si fuera la vida ¿Por qué? Porque, vuelvo a decir Que es el partido más importante Tenemos que utilizar el aliciente De la derrota que nos proporcionaron En el año pasado Y utilizarlo como una motivación de revancha Para ir a por todas Aquí muchos están dando por hecho Que el Madrid va a perder Muchos están frotando las manos Porque se piensan que Bueno, el Manchester City de Guardiola superior Nos van a triturar Tenemos que aprovechar eso, gente Ellos se piensan que el Manchester City es más fuerte Y que nos van a meter Pues una goleada O nos van a echar Porque es un equipo superior Vamos a demostrarles de verdad Otra vez Otra vez lo que es el Real Madrid Pero para hacer eso Los jugadores tienen que ir a por todas No especularlo Vuelvo a repetir Ni a verlas venir Y después en los últimos minutos Pues... Hacer todo lo que no se ha hecho En el partido entero Son dos partidos Pero este partido Más que nunca Porque el partido siguiente Será del campo del Manchester City En este partido en concreto Hay que darlo todo Hay que darlo todo Porque aquí se va a determinar realmente Pues mucho de la eliminatoria Que nunca se sabe En un partido es de estas características Y de dos equipos de tanto nivel Pero somos el Madrid Somos el Madrid Y muchos están frotándose las manos Esperando a ver si el Madrid cae eliminado O si el Manchester City nos pinta la cara Hay que dar un golpe encima de la mesa Y callar a toda esa gente Demostrar otra vez Una vez más en Europa Lo que es el Real Madrid Que la gente tenga que otra vez Soportar el escozor masivo De ver al Madrid Callando y retratando A los antimadridistas Este es el partido, gente Hay nerviosismo Es normal Es un partido De estos que macho Pues realmente Es un partido Que todo el mundo quiere ver Porque son los dos mejores equipos Actualmente Con jugadorazos cada equipo Pero yo creo que es el momento De que aquellos De que aquellos Que siguen diciendo Que este Madrid no juega nada Que este Madrid no tiene tan buen equipo Los que siguen dudando de Vinicius Los que dudan de Rodrigo Los que ahora incluso dudan de Bellingham Porque incluso hay gente que dice Que ya ha bajado su rendimiento Tienen que ir a por todas Tienen que tomarse este partido Como una final Como si se les fuera la vida Es porque si Estos jugadores Hablo de todos en general Pero sobre todo de estos jugadores Que marcan la diferencia A la hora de pues Cambiar la dinámica de un partido Si estos jugadores están un fail Están a tope Se lo creen Van con motivación Y ganas de demostrar El partido se puede ganar Hay más probabilidades De que el Madrid gane Si estos jugadores Están motivados Y van a por todas Que el Manchester City Ahora Si los jugadores Salen empanados Salen que no están motivados O salen que Pues no saben Ni lo que están haciendo Pues obviamente Ahí sí No tenemos posibilidades Pero como este equipo Salga motivado Sabiéndolo A lo que van Y con ganas De comerse el campo El Madrid en ese aspecto Es imparable Es imparable Y tiene un algo En la Champions Que no lo tiene Cualquier otro equipo Y yo creo que eso es algo Que hay que aprovechar Hay nerviosismo Vuelvo a repetir Hay respeto Pero miedo ninguno Miedo ninguno Tenemos que tener en cuenta Que es el Manchester City Vale muy bien Que no se nos olvide Que somos el Real Madrid Vuelvo a repetir El Real Madrid Respeto todo el que queráis Pero miedo ninguno Simplemente Es un partido Donde el Madrid Tiene que ser el Madrid Y no Pues Cuando estamos empanados Que estamos simplemente A vernoslas venir La diferencia es esa gente La diferencia es Que si el Madrid Va a por todas Desde el primer momento Si el Madrid Sale a morder Si el Madrid Sale motivado Si el Madrid Sale con los jugadores Todo Concentrados Y a por todas Es Muy probable Hay más probabilidades De que el Madrid Pase Que que el Manchester City Pase Aparte De que este equipo Tiene la experiencia De haber ganado Más Champions Y sabe lo que es esto A pesar de que el City Haya ganado su Champions Y demás Así que nada Pues eso gente Veremos a ver Lo que sucede A por todas Y cabeza alta Porque somos el Madrid Y esta es una eliminatoria Bonita Donde Macho Puede pasar cualquier cosa Con el Madrid Puede pasar cualquier cosa Así que nada Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao